Mariana ha aprovechado pues estos días para demostrar ese muy buen corazón y pues así como lo decía nuestra querida Mafe, pues aquí está Mariana Pajón, precisamente con esta conmovedora historia en época de aislamiento, el gran corazón de nuestra campeona olímpica. Mi sueño es conocer a Mariana Pajón, muchísimas gracias a todos. Hola Jaqueline, soy Mariana Pajón, espero que estés muy bien, gracias a muchas personas y a un video hermoso que vi de ti, vi que me quieres conocer y para mí sería un honor conocerte a ti, poder compartir juntas, poder hablar, poderte dar un abrazo, poderte dar muchísima energía positiva. Así que estamos tratando de hacer lo mejor posible en este momento loco en el que estamos viviendo para poder ir donde ti, poder conocerte y que pasemos un buen rato. Por ahora te mando un abrazo por aquí y como te digo te mando muchísima energía positiva y hasta que nos veamos. Un abrazo campeona. Agradecerte todo corazón a la Fundación Colima, a todos los que hicieron posibles esfuerzos en esta campeona hermosa, a quien conozco hoy, que es una verdadera campeona que nos va a enseñar mucho a todos y sigamos apoyando que con estos gestos se hacen cosas muy muy grandes. Un abrazo a todos a Cambrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.